Hola, mi nombre es Luis Cervantes Oropesa. Estoy en mi tercer año en la Universidad de Portland State University estudiando Computer Science. Pero, lo que vamos a estudiar hoy en esta lección, vamos a estudiar Operators, Variables y Mis Ladrillos. Aquí necesariamente no les voy a poner nada porque pues todo está aquí y todo se mira. Esto es algo fácil. Fácil. Ok, esto esencialmente lo que hace, esto selecciona un número entre el medio de 1 a 10 y nomás escoge 1 y allí. Así de fácil. Estos suma dos números. 1 más 1. ¿Qué va a ser? 2. Y luego también pues con todos los demás, 1 menos 1, 1 por 1, 1 dividido por 1. Y luego aquí tenemos, ¿se acuerdan? Como dijimos en los videos anteriores, como de los sensores, este es un regreso, un sí y un no. Esencialmente aquí puedo poner un sensor. Aquí puedo poner, vamos a poner el de distancia. ¿Es las distancias del robot menos de 100? ¿100 centímetros? ¿Sí o no? Así de simple. Entonces, pueden usar todo esto. Todo esto. Hay muchas cosas que pueden hacer con esto. Ok. No hay, no hay cosas que los limite. Y luego pues también el igual, igual, como les dije, regresa un sí y un no. Es un sí y un no. Así de fácil. Si no entienden lo que estoy hablando, vayan y miren el video de los sensores. Porque esto es muy importante. Y luego también aquí el más, más que 100. Entonces, pues también regresa un sí y un no. ¿Es más que 100 o no? Y si sí, pues regresa un sí, regresa un uno. Y así. Y este es cuando los dos tienen que estar, que tienen que ser verdaderos. Entonces, esencialmente es como vamos a ponerle que yo diga el reflector de luz y el sensor de toque. Tienen que ser los dos verdaderos. Entonces, tengo que estar presionando el botón y al mismo tiempo tengo que la luz tiene que ser menos que 50%. Que está reflectando. Entonces, esto es una cosa como tener, como, ok, quiero que estas dos cosas sean verdaderas para que haga esto. Y esto es otra forma que lo pueden hacer. Y luego también tenemos el o. El o es, si uno es verdad, significa que toda la cosa es verdad. Si ninguno es verdad, pues ninguno es verdad. Pero mientras uno sea verdad, es lo que importa. Es lo que nos importa. Y luego también tenemos el no. El no que no sea verdad. Entonces, entonces, entonces vamos a ponerle que el sensor de toque lo ponemos que, ok, está presionado. Sí, entonces no va a ser nada. Pero si, pero si no está presionado, va a ser verdadero. Raro. La lógica, van a decir, oh, se contradice de lo que les dije antes. Pero así es como es esto. Y luego, pues también tenemos, pues de palabras de unir. Esto les dice que, pues cuántas palabras tiene esencialmente. Cuántas letras, no palabras, letras. Cuántas letras tiene con manzanas, perro, todo eso. Y luego también el módulo y redondear y todo esto. Todo esto son términos de matemáticas que todos saben. Entonces, pues son cosas que van a poder, que van a poder jugar con. Y luego nos vamos a ir a los variables. Piensen como esto, si son como en matemáticas tenemos la x y la x significa un número. Es lo mismo. Aquí yo me puedo crear uno que dice, lo puedo nombrar perro, si quiero de verdad. Y luego le puedo decir, dale valor al perro de 10. Entonces, ahora donde siempre donde pongo perro, ahí siempre voy a tener que, va a contar como el número 10. Entonces, en vez de estar poniendo aquí, vamos a suponer que pongo este, luego perro más 10. No, perdón. ¿Qué me va a decir? Va a ser 20. Porque perro es el valor de 10. Cosa simple, correcta. Eso es todo lo que es. Y luego también podemos crear una lista. Pienzilón. Una lista es como, pues una lista que tiene muchos variables. Es una cosa que, pues, que podemos poner, veamos, estamos suponiendo poner perro 1, perro 2, perro 3, perro 4. 4, perro 5. Nomás podemos poner 1, que tengan todos esos. Podemos poner, crear una lista. Vamos a ponerle número. Número. Y luego aquí tenemos números. Números tiene todos los números adentro. Pero, yo le quiero añadir un 10 a números. Y lo añide. Y luego vamos a ponerle que quiero quitarle todo. Ya no me gusta nada lo que está allí. Entonces, lo borro todo. Y luego también podemos reemplazar. Entonces, elemento 1, piénselos que van así. Ok, la primera cosa que se meta va a ser número 1. Número 2, la segunda, número 3. Entonces, va a seguir así y así y así. Y pueden seguir agregando y agregando. Entonces, pero a veces van a decir, oh, pues ya me perdí en cuánto va. Entonces, también pueden chequear qué de largo está. ¿Cuánto, cuántas cosas hay en la lista? Entonces, números. Supongo que ahorita tenemos uno. Entonces, nomás nos diría uno. Entonces, también podemos mirar. Ok, quiero mirar cuál es el elemento 10. Quiero mirar qué hay allí. Entonces, podemos mirar números. Entonces, son muchas cosas como estas. Entonces, eso es todo. Bueno, ahora vamos a suponer mis ladrillos. Es una cosa muy importante. Muy, muy, muy importante. Vamos a poner que yo digo derecha. Esto lo quiero usar para que cada vez que gira. En vez de cada vez estar poniendo la función de dale a la derecha. Nomás quiero llamar para saber exactamente qué es. Esto hace que tu programa esté más limpio. Y hace que, pues, sepas exactamente lo que está pasando en tu programa. Ok, entonces vamos a suponer. ¿Cómo se puede empezar? De verdad, todo. Luego yo digo, ok. Quiero que este. Ok, vamos a usar estos. Vamos a suponer grados. Quiero que le dé 45. Y luego le va a girar. Ok, a la derecha. Ok. Pero esto, vamos a suponer que lo estoy haciendo muchas veces en mi programa. Y cada vez me toca estar poniendo esto. Cada vez. Cada vez. Cada vez. Cada vez. En vez de estar haciendo eso, nomás lo meto aquí. Luego voy a mis ladrillos. Y así. Imagínense. Esto es como su propio grupo. Pero estamos usando este grupo para llamarlo. Entonces, esto. Este. Este cuadro. Llama todo esto lo que está aquí. Todo esto lo que está aquí. Entonces, les hace su programa mucho más fácil. Y, pues, más eficiente. Esencialmente. Entonces, pues, les puede ayudar mucho. Yo les recomendaría que usen esto. Esto puede ser su programa. La diferencia de un programa muy bueno y un programa muy feo. Y esto les ayudaría para que su programa esté más limpio. En vez de, cuando tienes un error, en vez de ir cambiarlo. En cada vez que aparece. Nomás lo cambias aquí. Vamos a suponer que cada vez. Está mal. Está mal. Que en vez de 45, de verdad es el 50. Nomás lo cambias aquí. 50 ya. En vez de ir cada vez. Y tener que cambiarlo a 50. En todos. Vamos a suponer que tengo líneas. Y líneas. Y líneas. Y líneas. Y líneas. Así va a estar mucho más fácil. Entonces, yo les aconsejo que de veras usen esto. Porque es muy poderoso. Y, pues, eso es esencialmente todo. De los operadores, los variables y los ladrillos. Y espero, pues, que aprendieron algo. Y, pues, que les ayudó este video. Y asegúrense que si quieren ir y mirarme. Programar es un vivo. En este programa voy a usar todo lo que hemos aprendido en los demás. En uno. Entonces, asegúrense de que vayan. Y que miren los videos. Para que aprendan algo. Y lo miren visualmente. Y, pues, muchas gracias por mirar el video. Y, pues, espero que les vaya muy bien el robot.